... Viajamos a Plaza Jubel para ver al SIC enfrentando al Atlético del Rosario. En esta segunda fecha, el Urba Top 14 Copa DirecTV, presentada por QBS Urosla Buenos Aires. El penal de Gaston Arias, el fullback del San Isidro Club, qué bien que le pegó, para sumar tres puntos para el conjunto de Bulón. Hablando de pegarle bien a la pelota, del otro lado estaba Martín Rodríguez Gurruchaga, que sumaba con su pierna derecha para darle tres puntos a Plaza. Un equipo de Plaza que jugaba con Martín Rodríguez Gurruchaga, a Meijeras que intentaba. Hacia allí iba el número 11, lo taclaron con lo justo. Pasaba por allí Ignacio Garéis, que iba para adelante. Quería esa pelota otra vez Joaquín a Meijeras. Llegaba Juan Manuel Lescano al medio scrum, para cantar la jugada, el plan B. El pase de Lescano para Daniel Almeida. Se defendía al San Isidro Club, pero Plaza quería su try. Intentaba por el lado ciego, ahí está el escano. Try, try del medio scrum, try del nueve. Explotando muy bien el lado ciego. A 40 metros, el penal para Gaston Arias. Y el sí, que sumaba de a tres. Viaja a Inglaterra con Delfos, operador oficial del Mundial de Rugby 2015. Entra en www.delfosrugby2015.com para más información. Y hablando de Mundial, Martín Rodríguez Gurruchaga sabe lo que es jugar un Mundial con la camiseta de la Argentina. Y Rodríguez Gurruchaga en el segundo tiempo sumaba con este penal. La gente quería ver tries, pero no los iba a ver. Si iba a ver este drop, acarició Martín Rodríguez Gurruchaga, el goleador de la tarde allí en Rosario, que iba a sumar con este penal también para sacar una buena diferencia. El sí que intentaba descontar con Alcácer poniendo en juego esta pelota. Con Quesen que iba a levantarla jugando con Alcácer por el lado ciego. El intento por parte de Ibañez también aparecía ayudándolo un par de forwards. Manuel Ibañez con la 14, el otro Ibañez fue Joaquín. Quesen que va rumbo al try. Le hicieron volar la pelota. Lescano no solo hizo un try para Plaza, sino que le hizo volar la pelota. Fíjense, por llevar la pelota con una mano, Lescano evita lo que era try. Lo que sí fue victoria a Rosarina. 26 a 9 ante el C.